¿Dónde están las mujeres solteras? Cántala conmigo, yo sé que te la sabes A ella Esta será ahí Que se cree que por ella Puede robarme Se la hice a ella Porque aunque sea tan bella Cada que te acaricie tu piel ya tendrá mis huellas Hoy quiero decir Si fue así conmigo también lo será ¿Con quién? Con ella Con ella y con aquella también Ella jugó a darte lo que más querías Yo jugué a creerte que nunca lo harías Y lo hizo Ella con un beso, yo con mil razones Razones Para estar confiando en tus explicaciones Ella te dio Ella te dio algo Mientras tú te arriesgabas Y yo te lo di todo Tú no quisiste nada Ella es tu segundo Y yo era para siempre Algún pasajero Yo te condeno a perderme A ver, banana, canta, será como dice Esta Ella es tu madre Si se cree que por ella Ella fue robarme Todo lo que nunca tuvo Ella Se la hice a ella Ella Porque aunque sea tan bella Ella Cada que te acaricie tu piel ya tendrá Mis huellas hoy quiero decirle a ella Si fue así conmigo También lo será Con ella Y el romántico ¿Cómo dice? Ella te dio algo Mientras tú te arriesgabas Y yo te lo di todo Tú no quisiste nada Ella Ella es tu segundo Y yo era para siempre Algún pasajero Te condeno a perder Estás en la isla Ella ¿Cómo se cree? Ella Podés robarme Todo lo que nunca tuvo Ella Se la hice a ella Ella Porque aunque sea tan bella Ella Cada que te acaricie tu piel ya tendrá Mis huellas Hoy quiero decirle a ella Que fue así conmigo También lo será Con ella Díselo Hoy quiero decirte No hay mal que por bien no venga Hoy quiero decirte que los tipos como él Ya no valen la pena Hoy quiero decirte No hay mal que por bien no venga Un segundo Siempre fuiste para él Yo era su vida Hoy quiero decirte No hay mal que por bien no venga Y que pendiente hay de tu cuerpo y tu carita bonita Mira Se perdió de esa época No hay mal que por bien no venga No hay mal que por bien no venga Y te lo dicen No Lo barras en la casa No hay mal que por bien no venga Yo le cintura mamá Esa se la hice a ella Que se cree que por ella No puede robarme todo lo que nunca tuvo Ella será y sea ella Porque aunque sea tan bella Toda la que te acaricie en tu piel La tendrá en mis huellas Hoy quiero decirle a ella Que así conmigo también lo será ¿Con quién? Con ella A ella al estilo de los Barranza en la casa ¡Seguimos!